Todos los presentes en esta oportunidad, en la audiencia que hacemos a continuación sobre personas desaparecidas, un saludo solidario a los peticionarios, a las familias de estas personas que hoy demandan precisamente su retorno, su regreso. Al ilustre Estado del Ecuador, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por su presencia en esta audiencia. Vamos a tener un cambio en el formato, dándoles 20 minutos a ambas partes. Nada más que tendríamos nosotros que hablar nosotros menos, nos comprometemos a hablar menos nosotros, para tener esta oportunidad de escucharles. Creo que es muy importante la oportunidad que se nos brinda a través de este mecanismo de la comisión para poder escucharles, pero también para servir de puentes de comunicación entre las partes. Reitero nuestro agradecimiento a la universidad por la oportunidad que le brinda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la celebración de nuestro 169 periodo de sesiones. Y sin más, le voy a dar inmediatamente la palabra a las representantes, a los peticionarios y a las víctimas en esta oportunidad. Me acompañan el comisionado Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la comisión, la comisionada Antonia Urrejola, el comisionado Joel Hernández y el relator especial para libertad de expresión. También la secretaria adjunta, la María Claudia Pulido y nuestro equipo técnico de apoyo, pero que de apoyo, que apoyo, ¿no? Muy bien. La palabra para los peticionarios. Buenas tardes, señoras comisionados, señores comisionados, señor relator, señora secretaria ejecutiva adjunta, señores y colegas, agentes y representantes del ilustre Estado del Ecuador, damas y caballeros, reciban el saludo de los peticionarios, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos sin Red, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desafarecidas, ASFADEC, y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vamos a intervenir en el siguiente orden. Vamos a pasar un corto video. Va a haber una intervención por parte de Gabriela Flores, de la INRED, por parte de José Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos de la PUSE, de Elizabeth Rodríguez y Anera Constante, que son familiares de desaparecidos, y Daniel Béjar, de INRED, va a hacer nuestras peticiones finales. Justo es un escritor desaparecido en 1990. Mi hijo perdió en el terminal antiguo en 1994. Mi hijito desaparecido se llama Luis Eduardo Huachalachimbo. Soy madre de Álvaro Miguel Nazareno Olivero, desaparecido dentro de emergencia del hospital Eugenio Espego. Mi hijo desapareció el 4 de octubre del 2008 en San Rafael a los 25 años de edad. No sé nada de mi hijo. Son siete años y medio de su desaparición. Desde hace 104 días hemos vuelto a tener contacto con mi hermana. Las autoridades lo único que me dicen a mí es que como ya era viejita, o sea que ella leía con quien dice siga mi vida. Me decían que olvide, que busque un hombre, que eso de olvidar a mi hijo. Si habiendo indicios, no se investigó adecuadamente. La reconstrucción de los derechos, en el caso de mi hijo, se hizo cinco años después. Tuve que yo mismo proporcionarle un vehículo para que vayan a tomar las fotos del sitio donde él se desapareció. Solo yo busqué por la televisión, por las radios. Dice ella que lo van a seguir buscando y que van a empezar por los albergues. Cuando eso tenían que haberlo hecho, cuando él recién desapareció. Es más, nosotros ya habíamos cubierto eso. El Estado debe responder a todos y a cada uno de todos los familiares de los desaparecidos. Y así dos años yo estaba allá en Washington, ante ustedes, señores comisionados, y no sé nada de la situación de mi hijo. Mi hijo está vivo. Necesito que vuelva. Mi pedido, yo lo que quiero es encontrar a mi hijo. Señoras y señores comisionados, buenos días. La desaparición no es un problema menor en el Ecuador. Las cifras actuales arrojan que periódicamente en el año se presentan 10 mil denuncias con respecto a este tema. Se ha dicho que en total en los últimos años se han presentado alrededor de 47 mil denuncias por el tema. De este universo, Fiscalía señala que existen 1.557 casos que permanecen sin ser resueltos. Sin embargo, la organización ASFADEC sostiene que esta cifra última asciende a varios miles más. La desaparición en el país, la desaparición involuntaria no es un delito. Frente a una denuncia presentada de esta naturaleza, la Fiscalía abre una actuación administrativa, un proceso de segundo orden que sin un respaldo normativo no cumple con los requisitos para considerarse un recurso adecuado y eficaz para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Estos procesos son llevados por unidades de actuaciones administrativas dentro de Fiscalía que sin especialización alguna manejan los temas de revenidos químicos, vehículos retenidos y personas desaparecidas. En el 2014, es cierto que el Estado decidió crear unidades específicas para personas desaparecidas dentro de la Fiscalía. Sin embargo, estas hoy por hoy operan en apenas dos de las 24 provincias del país. Y en los últimos meses han sido menoscabadas incluso estas pocas unidades. Por ejemplo, la unidad de Pichincha pasó de tener de cinco fiscales a únicamente tres. Además de este problema específico, de ese problema, perdón, existen varios obstáculos específicos que enfrentan los familiares de desaparecidos dentro de estos procesos. Primero, la rotación permanente de fiscales y de operadores de justicia. En el caso de David Romo, por ejemplo, desaparecido en el año 2013, alrededor de su expediente han existido más de 100 agentes investigativos en el transcurso de cinco años apenas. Esta rotación permanente lo que ocasiona es que sea imposible mantener líneas permanentes de investigación y obstaculiza los procesos gravemente. El segundo gran problema es el archivo constante, la tendencia de Fiscalía a archivar los casos de desaparecidos por pequeños obstáculos normativos o de procedimiento, solo para luego tener que volver a reaperturarlos, dejando en el medio varios espacios sin investigar de tiempo que corresponden a meses o a veces incluso a años. El tercero son, en cambio, las diligencias no realizadas de forma adecuada, sin pericia, sin técnica alguna. Por ejemplo, en el caso de Carolina Garzón, desaparecida en el año 2012, la prueba más importante de su caso tuvo que ser declarada como inválida ya que había sido contaminada porque no fue ingresada a la cadena de custodia por parte de la gente a cargo de la investigación. En el caso de Michelle Montenegro, por ejemplo, desaparecida en este mismo año, todos los videos de seguridad de las cámaras del EQ911 fueron perdidos porque Fiscalía hizo la solicitud demasiado tarde a pesar de toda su experiencia. El cuarto problema son las diligencias que resultan revictimizantes para los familiares y las víctimas. Por ejemplo, el mejor ejemplo de lo que ocurre en el Ecuador es el caso de David Romo, que en este mismo año su madre fue sometida a una reconstrucción de los hechos que involucró, entre otras cosas, que frente a sus ojos se asesinaba a un cerdo, se lo descuartizaba y se lo desmembraba y finalmente se lo incineraba hasta dejarlo en polvo según Fiscalía para reproducir lo que había ocurrido con su hijo y para convencer a la madre de que su teoría del caso era posible. Todos estos eventos lo que hacen es crear vulneraciones muy graves en las víctimas y obviamente profundizar su dolor. Frente a todas estas inconsistencias e inactividades del Estado, las iniciativas de parte de la sociedad civil no se han hecho esperar. Por ejemplo, desde el parte de la sociedad civil hemos presentado un proyecto de ley trabajado desde ASFADEC e INRED que pretendía ser una propuesta de abordaje integral al tema de los desaparecidos. Esta propuesta pretendía ser trabajada como lo fue desde las víctimas, desde sus vivencias para que sus experiencias sean las que moldeen las acciones estatales y procuren una respuesta mejor en los casos futuros. Sin embargo, señores comisionados, esta propuesta fue presentada como dije en el mes de marzo de este año y no recibió tratamiento legislativo alguno por parte del Estado ecuatoriano sino hasta hace apenas dos semanas una vez que fue notificada de la audiencia de esta audiencia temática. Para concluir simplemente diré que el Estado ecuatoriano seguramente alegará que algunas actuaciones se han tomado de parte del gobierno definitivamente. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado por Fiscalía hace un par de semanas ante la Asamblea Nacional. Frente a este proyecto vale decir primero que muchos de los segmentos o secciones de este proyecto de ley han sido extraídos textualmente de la propuesta presentada por la sociedad civil en el mes de marzo sin que además esté acompañado de un proceso de participación verdadero que permite escuchar las voces de las víctimas y de los colectivos como correspondía. Esta ausencia lo que ha causado es que muchos de los temas históricamente demandados por parte de las víctimas no hayan sido considerados en este proyecto de ley. Por ejemplo, la prevención y la reglamentación del proceso investigativo. Es así que esta como todas las acciones estatales del Estado ecuatoriano en esta temática siguen siendo insuficientes. Muchas gracias. Buenos días. La temática que abordaré hace referencia a la desaparición forzada de personas en centros de salud públicos del Ecuador en los cuales la impunidad y la desprotección a las víctimas es la constante. Un caso representativo de esta temática es el del joven Luis Eduardo Huachalá. Él desapareció del hospital psiquiátrico Juli Endara en enero del año 2004. Este caso se encuentra bajo conocimiento de la Comisión Interactiva. Americana de Derechos Humanos. Otro caso en donde el Estado se ha negado a reconocer la desaparición forzada es el de Álvaro Nazareno Olivero. Él desapareció después de haber sido ingresado formalmente al hospital de especialidades de Eugenio Espejo en la ciudad de Quito el 14 de marzo del 2011. Álvaro es un joven afroecuatoriano y padecía o padece del virus de inmunodeficiencia humana o VIH. se encontraba muy débil al momento de su desaparición. No podría valerse por sus fuerzas. Las investigaciones fiscales en este tipo de casos han sido infructuosas pese al tiempo transcurrido y ninguno de los funcionarios de las casas de salud ha facilitado indicios concretos para poder encontrar a las personas desaparecidas. El Estado ha dirigido erróneamente las investigaciones puesto que al desconocer que son desapariciones forzadas ya que reúnen los elementos constantes en la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas de la que el Ecuador es parte. Estos son la privación de la libertad por obra de agentes del Estado, la negativa a reconocer dicha privación de libertad y la falta de la protección de la ley a la persona desaparecida forzosamente. Sin duda alguna los casos descritos no son los únicos reportados en el Ecuador pero requieren una atención inmediata del Estado y una sanción para los responsables. Además hay que tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los actos que constituyen a la desaparición forzada tienen un carácter permanente y acarrean una pluriofensividad a los derechos de las personas. Además la privación continua de la libertad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel inhumano o degradante para los familiares cercanos. quienes exigen respuestas concretas del Estado y del sistema de justicia ecuatoriano. Gracias. Buenos días señores comisionados y todos los presentes mi nombre es Elizabeth Rodríguez soy mamá de Juliana Lizbeth Campo Verde Rodríguez que fue desaparecida en el año 2012 en la ciudad de Quito. Represento a la Asociación de Familiares y Personas Desaparecidas ASFADEC asociación creada en el año 2012 para hacer procesos de visibilización y exigibilidad ASFADEC en el año 2013 ha entregado algunas exigencias dentro de ellas está la tipificación de un delito de persona por manos de particulares también se ha presentado que los fiscales y agentes sean debidamente especializados que exista una base de datos de morgues hospitales casas de acogida centros de rehabilitación cadáveres en el año pero ninguna de estas exigencias ha sido escuchada a pesar de que nosotros hemos venido realizando diferentes movilizaciones plantones frente al palacio del gobierno lo único que nos han tildado es de politiqueros y malagradecidos las estadísticas que ha entregado la fiscalía y la policía no son actualizadas porque el estado no cuenta con un con un mecanismo para una correcta sistematización ni análisis de datos cada caso tiene su historia sus sueños sus proyectos de vida que han sido truncados en el momento que los han desaparecido que los desaparecieron y a lo largo de estos años de búsqueda lo único que hemos encontrado es las mismas inconsistencias vulneraciones omisiones por parte del estado clara claro testimonio es el caso de mi hija juliana que la desaparecieron un 7 de julio del 2012 hoy lleva 2277 días que yo no tengo respuestas de su paradero por el caso de mi hija han pasado 12 fiscales que a pesar de que existen pruebas indiciarias suficientes pericias técnicas muy fundamentadas pero no me han dado respuestas donde está mi hija la primer fiscal que llevaba el caso a pesar de que yo le presenté una información muy valiosa que le permitía que le permitía que le permitía que determinar que que los pastores de una iglesia cristiana evangélica son los culpables de la desaparición de mi hija pero eso no fue escuchada por la fiscal porque dice que ella ha sido es este es cristiana evangélica igual que ellos me negaron me negaron a esta a esta información y también me dijeron que juliana se haya ido con su propia voluntad que ha de estar embarazada y que ya ha de regresar con su bebé a los ocho meses recién a los seis años dos meses se han formulado cargos contra uno de estos pastores hasta el día de hoy sigo siendo condenada en la incertidumbre porque no tengo respuestas de su paradero yo y los demás familiares de ASFADEC seguiremos denunciando que nuestros familiares nos faltan y que el Estado es el responsable no por haberlos desaparecido pero si por no darnos respuestas efectivas para un esclarecimiento de los hechos debo dejar en claro que la indolencia del Estado nos ha causado un profundo dolor un profundo sufrimiento a todos los familiares que lamentablemente debo decir que el señor Walter Garzón fundador de esta asociación se fue de este mundo sin saber de Carolina es lo mismo que el señor Telmo Pacheco se encuentra en un mal muy mal estado de salud es presidente de esta asociación que por el no estar con su hijo por no saber dónde está su hijo nos afecta cada día el sufrimiento el dolor la incertidumbre de no tener a nuestros hijos nos acobija y nos nos acaba porque es como una tortura que nos han puesto cada día a nosotros los familiares y yo sigo clamando a Dios cada día que me dé fuerzas para poder encontrar a mi hija porque quiero abrazarla pero lamentablemente no tengo esa oportunidad pero no desistiré hasta encontrar a Juliana porque cada día yo amanezco y digo hoy encuentro a mi hija pero no es difícil estar en esta situación en esta incertidumbre porque nos arrancan un pedazo de nuestras vidas y nos terminan cada día en la incertidumbre muchas gracias buenos días distinguidos comisionados mi nombre es Yanera Constante y estoy aquí ante este digno organismo a fin de relatar la desaparición de mi hija Giovanna Paulina Pérez Constante todo este viacrucis empieza un 3 de diciembre del 2010 cuando Giovanna conoce por primera vez Andrés Fernando López Lizano quien al siguiente día la llama y la mensajea invitándola a salir desde ese fatídico 4 de diciembre no conozco el paradero de mi hija la fiscalía de Tumuragua lo cita por dos ocasiones pero él misteriosamente desaparece en su propia casa después de ocho días y su familia astutamente lo reporta como desaparecido existen testimonios que Andrés fue visto en el año 2014 en la ciudad de Ambato pero cambiado su fisonomía por lo que existe un retrato hablado realizado por la Policía Nacional desde el primer momento que desaparece mi hija la familia Pérez Constante se movilizó por todo el país pegando afiches acudiendo a los medios de comunicación difundiendo en redes sociales ha interpuesto oficios a las principales autoridades del país con el único fin de socializar y sensibilizar su caso a fin de exigir al Estado verdad y justicia el primer fiscal Edison Villegas que conoció el caso de Giovanna aducía su hipótesis que porque Giovanna era mayor de edad ella estaba con Andrés así también solicitó que se archive el caso aduciendo que la desaparición por sí sola no constituye un delito este fiscal no tomó las medidas necesarias para asegurar que Andrés comparezca todas estas negligencias y omisiones no realizaron una buena investigación minuciosa lo que no ayudó a encontrar el paradero de Giovanna y que se conozca la verdad al contrario le echaban la culpa de su propia desaparición por tanto el Estado ecuatoriano es responsable por omisión ya que vulneró nuestros derechos y los de Giovanna por no tomar medidas oportunas también es responsable por negligencia porque no realizó una investigación eficiente y oportuna y eficaz que permita conocer dónde está es negligente por las innumerables veces que me ha cambiado de fiscales 17 rotaciones y agentes investigativos han pasado 7 años 10 meses de la desaparición es decir 2.885 días que equivalen a 68.520 horas que las autoridades del Ecuador no me han dado mi derecho a la verdad ni la justicia y ninguno de los fiscales que han pasado por el caso de mi hija han podido cambiar de indagación previa a una etapa procesal y nadie sabe dónde está Giovanna y jamás pararemos de buscarla cada día que amanece y anochece solo pido a Dios fuerzas y que no me quite la vida para poder ver a mi hija abrazarla y que este estado indolente haga justicia y la verdad se esclarezca muchas gracias señores comisioneros voy a pedir un minuto para poder terminar el petitorio la memoria es combate y es lucha en el caso de las personas que han desaparecido y que no han vuelto la memoria logra que estén más vivos que nunca no solo en nuestra mente sino en la de mucha gente un país desmemoriado o sin o sin o con amnesia siempre va a caer en los mismos errores por eso la memoria de las personas desaparecidas es la manera de decirle al poder que no callamos y que no olvidamos señores comisionadas y comisionados mi nombre es Daniel Béjar y como han podido escuchar a lo largo de esta audiencia el estado nunca podrá borrar el dolor que ha sufrido los familiares de personas desaparecidas nunca podrá recuperar el tiempo perdido en las investigaciones nunca podrá recuperar las pruebas no despachadas a tiempo y probablemente en muchos de los casos incluso no puede dar con el paradero de las personas desaparecidas en ese sentido lo mínimo que puede hacer el estado como deber de justicia es reconocer que si es que hoy nos falta Juliana Giovanna Michelle David Telmo y todos los desaparecidos en Ecuador es por responsabilidad del estado en carácter de auxiliador como ya le dijo la corte interamericana en el caso Campo Argodanero por esto esta delegación solicita a la comisión primero que recomienda al estado regularice sus estándares de investigación de acuerdo a la debida diligencia establecida por los sistemas internacionales de protección que cumpla que provea asistencia psicosocial y de asistencia psicofamiliar a los familiares de personas desaparecidas que garantice la tutela judicial efectiva en los casos de desapariciones forzadas en centros de salud pública considerando el deber reforzado que tienen estos casos que tipifique la desaparición involuntaria de personas desaparecidas considerando la vulnerabilidad de estos casos y sobre todo solicitamos a esta comisión que directrices claras lineamientos claros para que el estado tipifique esta tipificación de manera responsable hasta aquí nuestra intervención muchas gracias bueno muchas gracias ustedes disculpen por la presión del tiempo pero bueno es nuestro enemigo luego de escuchar las intervenciones los testimonios voy a darle la palabra al estado para que nos presente sus argumentaciones en estos en estos planteamientos que han que hemos recibido hoy buenos días comisionados y comisionadas representantes de la sociedad civil familiares de personas desaparecidas se dirige a ustedes María Fernanda Álvarez directora nacional de derechos humanos de la Procuraduría General del Estado me acompañan el señor Diego Tipán representante del Ministerio del Interior el señor Wilson Toainga representante de la Fiscalía General del Estado y el señor Carlos de SPIN representante de la Procuraduría General del Estado en primer lugar el Estado ecuatoriano agradece la invitación a este espacio de diálogo para tratar una situación tan difícil como la situación de las personas desaparecidas en el Ecuador y sus familiares convencido de que estos espacios de diálogo nos van a permitir caminar juntos hacia un camino en común que es la plena vigencia de los derechos humanos en virtud del carácter general de esta audiencia el Estado presentará las acciones adoptadas para dar respuesta a esta situación señalando que no abordará casos particulares porque adicionalmente muchos de estos casos se encuentran en investigación en el proceso interno del Estado sin perjuicio de lo cual el Estado ecuatoriano a través de su delegación aquí presente se pone a disposición de los familiares de las personas desaparecidas para tratar las particularidades de cada uno de los casos que han sido aquí presentados cedo la palabra a Diego Tipán representante del Ministerio del Interior con todas y con todos estimadas y estimados comisionarios delegación de la sociedad civil reciban un cordial saludo a nombre de la Ministra del Interior la doctora María Paula Romo quien les habla es Diego Tipán subsecretario de Seguridad Ciudadana en torno a la audiencia que el día de hoy nos ha convocado es mi deber informarles de las siguientes acciones que el Estado ecuatoriano ha llevado a cabo en el año 2017 se consolidó un proceso de digitalización de bases de datos que venían llevando desde hace varios años del Estado ecuatoriano se conformó en mayo del 2017 un equipo de profesionales para validar la información que se tenía entre la Fiscalía General del Estado la Policía Nacional y el Ministerio del Interior con el fin de mejorar la calidad de datos a través del análisis de registros tanto los que constaban en la Fiscalía General del Estado como los que constaban en la Policía Nacional primero se depuraron todas aquellas inconsistencias o información incompleta o inexacta que existían en los registros administrativos también segundo aquellos casos que fueron resueltos y que no estaban registrados en el sistema fueron debidamente registrados tanto en el sistema de la Fiscalía como en el sistema de la Policía Nacional tercero se asignó nombres completos y números de documento de identidad a todos los casos que no contenían esta información con el objeto de individualizarlos y definir variables comparables a fin de poder generar estadística que nos permita proveer política pública a fin de prevenir y sancionar debidamente estos casos el producto de este trabajo ha permitido contar con los siguientes resultados se registraron un total de 47.394 denuncias en el periodo de entre 1970 a junio del 2018 se pudo determinar que el 93% de los casos resueltos la persona desapareció de manera voluntaria el 56% de los casos que están en investigación corresponden a hombres y el 44% a mujeres desaparecidas como parte de la política de transparencia y de diálogo del Estado ecuatoriano se puso a disposición de las distintas asociaciones de familiares de personas desaparecidas el 12 de septiembre del 2017 el sistema y los resultados a fin de tener una retroalimentación no solamente desde la sociedad civil sino también desde distintas organizaciones no gubernamentales como parte del proceso de digitalización se generó un registro en línea de las personas desaparecidas el Estado ecuatoriano puso a disposición de todo el mundo funciona desde aquí desde los Estados Unidos como funciona desde el Ecuador la página web www.desaparecidos.gov.es esta página contiene los datos que les he mencionado y los registros de cada una de las personas desaparecidas en donde cualquier persona puede acceder a esta información y verificar los datos que se encuentran dentro de esto a fin de poder tener un acceso público a la información como parte del proceso de digitalización que se generó un registro en línea pudimos generar las estadísticas de las que les he mencionado a través de la página web que ustedes pueden ver en donde existe una pestaña donde se encuentran los datos oficiales del Estado ecuatoriano respecto de las personas desaparecidas los casos que han sido resueltos una caracterización detrás de esto la caracterización me refiero a la edad de las personas en los lugares en donde sucedieron cuáles son las provincias que mayor incidencia tienen adicionalmente hemos puesto en línea un registro de las personas que ahora se puede informar cuando han sido desaparecidas en línea es decir cualquier persona que tenga acceso a internet puede registrar el caso de una persona desaparecida como ustedes pueden ver en la pantalla en donde primero contamos ya con la foto de la persona el último lugar donde la persona fue vista y tercero los datos básicos que nos permitan identificar a esta persona adicionalmente el Estado ecuatoriano ha creado un afiche único este afiche único como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda dice descargar afiche lo que nos permite tener un modelo único dentro del Estado ecuatoriano a fin de poder saber que ese caso ha sido debidamente reportado que se encuentra registrado y que este es el mecanismo de difusión oficial detrás de eso todos los casos se encuentran en línea como parte de la política de transparencia del Estado ecuatoriano a nivel interno el sistema permite que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional compartan y validen la información adicionalmente permite al fiscal y al agente del caso revisar los avances en línea es decir el fiscal puede tener conocimiento de lo que está haciendo el agente de investigación al momento de realizar una pericia en segundo caso en atención a un acuerdo entre el Ministerio del Interior y las asociaciones de los familiares de personas desaparecidas el 12 de septiembre del 2017 se generó el aplicativo móvil desaparecidos de Ecuador este aplicativo tiene como función registrar a las personas sin identidad con inscripción tardía o sin referentes familiares que se encuentran en casas de acogida fundaciones albergues hospitales y demás centros afines el registro se sube a la página www.desaparecidosdeecuador.gov.es y este es un caso en el que ustedes pueden ver de una persona que se encuentra registrada en el Instituto de Neurosencia San Lorenzo Ponce de Guayaquil en donde esta persona no tiene referentes familiares no saben a dónde dirigirse estos son 437 casos en donde las personas pueden ser identificadas en línea desde cualquier lugar del Ecuador donde pueden saber en qué lugar del Ecuador se encuentran y cuáles son las características que se tienen detrás de esta persona parte de los acuerdos generados con la sociedad civil a fin de poder identificar a estas personas y que el Ecuador entero y sus familiares puedan reconocerlas en línea con el propósito de que ningún caso de personas desaparecidas quede sin resolución y producto de los acuerdos generados con las asociaciones de familiares de personas desaparecidas se ha trabajado en procesos de reconstrucción de osamentas sin identidad es decir cuando el Estado ecuatoriano ha encontrado un cadáver sin poder identificar su identidad lo que ha hecho a través de la colaboración de varias instituciones es hacer una reconstrucción de cómo luciría esta persona y producto de esta reconstrucción ponerla a disposición de la ciudadanía y de los familiares en esta página web donde todos ustedes pueden acceder y ver cómo luciría o cómo lucía esta persona que es la osamenta que nosotros hemos encontrado otro de los compromisos que el Estado ecuatoriano ha cumplido respecto de esta dinámica con el propósito de poder informar a la ciudadanía de cuáles casos han sido resueltos esta página web también cuenta con información de cuándo las personas han sido localizadas como ustedes pueden ver aquí en este caso en particular los rostros de las personas localizadas no se encuentran en aras de proteger la identidad de estas personas y evitar una revictimización producto de lo que han sufrido están cargados en esta página durante un mes a fin de que todas las personas que quieran tener conocimiento de que se ha encontrado a estas personas puedan acceder a la página web y de esta manera validar la información les cedo la palabra al doctor Wilson Toinga el representante de la Fiscalía General del Estado buenos días señores comisionados buenos días a los familiares de las personas desaparecidas a la delegación del Ecuador y a los presentes la Fiscalía General del Estado ante el fenómeno de las personas desaparecidas creó dentro de su estructura organizacional de fiscales las fiscalías para investigación de personas desaparecidas con resolución 040 del 2017 se oficializa cada una de las fiscalías esta creación esta creación es de acuerdo a la estadística que a nivel nacional viene estableciéndose existe en la actualidad tres fiscales especializados en investigación de personas desaparecidas en Guayas tres fiscalías en Pichincha uno en El Oro dos en la provincia de Los Ríos dos en Manaví y uno en Azuay totalizando 12 fiscalías en seis provincias de mayor incidencia a nivel nacional en el resto de provincias los casos de investigación de personas desaparecidas son atendidos por fiscales multicompetentes el procedimiento para la investigación de personas desaparecidas siguiendo la ruta del protocolo establecido es el siguiente ingresa el reporte de la persona desaparecida a las unidades hay a nivel nacional y de las fiscalías multicompetentes esta se genera una ficha de reporte con el número de actuación administrativa la misma que es sorteada a un fiscal de la unidad de desaparecidos o las fiscalías multicompetentes quien aboca conocimiento del hecho y dispone la inmediata inicio de la investigación realizando la coordinación respectiva y delegación a la unidad de policía de personas desaparecidas que integra la parte de la DINASED y coordinación respectiva con las familiares que son parte importante y necesaria de la investigación durante el proceso de investigación se establece el mismo estándar de realización de búsqueda de información como las investigaciones previas que se lo hace con los delitos comunes es decir requerimiento de información a las diferentes instituciones público-privadas la realización de experticias como experticias psicológicas de entorno social AFIS ADN cotejamiento de huellas entre otras trabajo de campo como iniciación con técnicas de encuestas de entrevistas para generar un acuerdo con información reconocimiento de lugares reconstrucción de lugares de hechos allanamientos difusión de imágenes etcétera es decir el establecimiento del estándar de búsqueda de información se lo hace conforme a la investigación que lo realizan los fiscales en las investigaciones de los delitos comunes una vez localizada la persona se concluye con el caso es decir se informa a la familia de su localización y se archiva el expediente en el evento de que exista una vinculación de la existencia con un delito común se remite todo lo actuado a los fiscales de cada una de las unidades para que continúe con la investigación en el evento de que no se localice a esa persona el expediente investigativo de búsqueda continúa aperturado eso es en términos generales del mecanismo como la Fiscalía General del Estado da respuesta respecto de la investigación de personas desaparecidas adicionalmente en el año 2013 se crea una unidad especializada dentro de la Policía Nacional del Ecuador para investigar los casos de personas desaparecidas esta unidad cuenta con 130 agentes en las 24 provincias del Ecuador los agentes tienen un perfil investigativo con conocimientos para explotación de la información medios de técnica de búsqueda de información formación básica en medicina legal y ciencias forenses en promedio los 130 agentes cuentan con 8 años de experiencia en investigación de personas desaparecidas acompañado a la generación de esta institucionalidad se han desarrollado protocolos de atención prioritaria a familiares de una persona desaparecida el apoyo jurídico y el apoyo psicológico detrás de estos procesos adicionalmente la página web que yo les había mencionado ha generado una serie de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer ante la desaparición de una persona como ustedes pueden ver en la página web contamos con seis recomendaciones de qué hacer cuando tenemos una persona desaparecida esto lo que permite al estado es generar una hoja de ruta en la cual las personas conozcan qué es lo que pueden hacer ante quiénes pueden acudir y cuál va a ser el procedimiento que se va a dar detrás de esto adicionalmente la página web establece qué no debo hacer ante el caso de personas desaparecidas a fin de que no existan abusos por parte de personas en este proceso complejo y doloroso que viven los familiares una de estas recomendaciones por ejemplo es no negociar directamente con las personas que pueden asegurar tener información respecto de una persona desaparecida porque se han reportado casos donde estas personas han abusado de el el temor de la dolencia que viven los familiares de personas desaparecidas y han terminado extorsionándoles a través de esto lo que el estado ha buscado es establecer mecanismos claros y directos para que las personas sepan cómo actuar ante esta problemática adicionalmente el estado ecuatoriano ha buscado mecanismos para prevenir que sucedan los casos de personas desaparecidas en agosto de este año se lanzó el programa alerta emilia el programa alerta emilia es un sistema de alerta temprano que lo que hace es identificar a víctimas en alto riesgo específicamente niñas niños y adolescentes que en razón de las circunstancias y del riesgo que pueden estar viviendo son altamente susceptibles de algún tipo de delito que es lo que nos permite este programa alerta emilia es que a través de una difusión temprana de la desaparición de una persona a través de distintos mecanismos de comunicación en este caso el mejor mecanismo de comunicación que ha encontrado el estado ecuatoriano es una alianza estratégica con facebook a través del cual cuando una persona desaparece en el lapso de 24 horas en un rango de 160 kilómetros todos los usuarios de facebook van a recibir una alerta de que esta persona ha desaparecido las características que tenía y de esta manera lo que hace es aumentar las probabilidades de encontrar a esta persona el sistema alerta emilia no sé cuál es este sonido pero en todo caso voy a continuar el sistema alerta emilia también lo que ha hecho es generar una serie de protocolos trabajados en conjunto con el International Center for Missing and Exploded Children IMEC que nos ha asesorado y ha aprobado estos manuales lo cual nos permite tener no solamente el aval del estado ecuatoriano sino el aval de una organización internacional que tiene más de 20 años trabajando para encontrar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos y explotados ¿cuáles son los resultados que nosotros hemos vivido detrás de esto? señores comisionados como Estado ecuatoriano ustedes pueden ver que hemos trabajado y seguiremos trabajando para establecer mecanismos de manejo de los datos la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la investigación el resultado de estos esfuerzos es que el 97% del total de las denuncias sobre personas desaparecidas han sido resueltas y el 3% de los casos continúan en investigación el 93% de los casos resueltos la persona desapareció de manera voluntaria parte de las estadísticas que nosotros hemos generado el manejo responsable de la estadística ha permitido caracterizar el fenómeno y generar estrategias de prevención e investigación queremos mostrarles un video respecto de cómo funciona el sistema para que ustedes puedan verlo no solamente por mis palabras sino cómo funciona en la práctica luego de una exhaustiva capacitación se dispuso a todos los agentes a cargo de los casos el registro obligatorio incluye todos los datos generales del evento y persona vestimenta señas particulares actividades realizadas por el agente emite alertas amarillas en interpol y notifica apuntos migratorios y exporta información pública para promover su difusión a través del portal web ingresa a la página www.desaparecidosdecuador.gov.es el sitio cuenta con seis pestañas informativas 1. Menú inicio presentación antecedentes y recomendaciones generales a la ciudadanía estadísticas válidas entre la Fiscalía General del Estado Ministerio del Interior y Policía Nacional 2. Personas desaparecidas incluye foto frontal de la persona con sus datos generales se puede compartir para redes sociales y descargar el afiche estandarizado 3. Busco a mis familiares a través del aplicativo móvil desaparecidos de Ecuador se registra a personas sin identidad 4. Ayúdanos a identificarlos luego de un mensaje de advertencia por la sensibilidad del contenido se muestran rostros de personas que lastimosamente han fallecido y no se cuenta con información respecto de su identidad 5. Casos resueltos todos los casos que han sido localizados pasan a esta pestaña automáticamente por el periodo de un mes luego de lo cual se los retira no incluye el rostro para evitar la re-victimización de la persona 6. Alerta Emilia es un mecanismo de coordinación nacional para la búsqueda localización de menores de edad en alto riesgo similar a la alerta Amber de Estados Unidos Comisionadas y comisionados para terminar nuestra intervención el día de hoy en la mañana la ministra del interior y el fiscal general del estado informaron a todo el país de que se ha encontrado a la ciudadana Soraya A para proteger su identidad no podemos proveer el apetido esta persona estaba reportada como desaparecida desde el año 2014 y en colaboración con el gobierno colombiano y la policía de Colombia la hemos encontrado hoy y puesto a disposición de sus familiares para que ustedes conozcan que el estado ecuatoriano trabaja todos los días para dar una solución a la problemática aquí planteada gracias muchas gracias vamos tenemos el tiempo muy limitado yo voy a hacer solo una una pregunta en razón de lo planteado por los peticionarios el tema de la normativa aplicable para el hecho es un acto administrativo es en la esfera administrativa para tener eso claro es un delito no a quien corresponde cuando se me hablaba de fiscalías bueno tenía pero quiero una precisión de si existe la tipificación del delito de desaparición no necesariamente forzada sino la desaparición por particulares no para para tener eso claro y la otra la propuesta de ley fue en esa línea creo a ver qué se tiene respecto a la propuesta de ley y creo que hay otra propuesta que es también lo de la búsqueda si hay un si hay un protocolo pero pero si no existe una una un ordenamiento jurídico que obligue a una investigación en los términos que la ley pueda prever o la búsqueda en la ley que se pueda esto prever muy puntual le voy a dar la palabra al vicepresidente de la comisión Luis Ernesto Vargas comisionado gracias muchas gracias presidenta bueno este es un drama inconmensurable que tuvo origen de pronto en la las dictaduras militares pero que hizo metástasis lamentablemente hacia los gobiernos de más de de América Latina y hoy estamos viendo estas consecuencias muy desastrosas yo de todas formas saludo los esfuerzos que está haciendo el gobierno del Ecuador a efecto de enfrentar esta problemática pero aun cuando la procuradora nos decía que no quería contestar casos puntuales me parece que si el sistema que nos han presentado es tan bueno pues yo no veo razón alguna para que no podamos de pronto intentar una respuesta a casos específicos como el de Michel Montenegro David Romo cuya situación la verdad me pareció absolutamente lamentable desastroso si es cierto que la madre fue re victimizada haciéndole ver espectáculos tan degradantes como el que nos han descrito los casos de Juliana y de Giovanna y aprovecho para dar un saludo muy especial a sus señoras madres y felicitarlas por el acto de venir aquí a exponer su caso y lamento profundamente lo que ha ocurrido pero pero sí que podamos intentar de alguna manera pues ya que están presentes y que escucharon una explicación de carácter muy técnico pero que les demos alguna respuesta o sea que que ellas sepan realmente que no vinieron en vano que realmente vinieron a encontrar de parte o sea con intermediación de la comisión de parte del Estado algo concreto entonces ojalá y se lo podamos ofrecer y yo simplemente le pediría al gobierno del Ecuador que ojalá y en los minutos que van a utilizar podamos realmente darles un paliativo en cuanto a la situación de estas personas gracias 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 comisionado comisionado Joel Hernández gracias gracias presidenta empiezo por estrechar a las madres aquí presentes un abrazo muy solidario muy fraterno me han conmovido muchísimo y hago votos para que encuentren pronto a sus hijas en nuestras oraciones estarán con ustedes para la representación del Estado agradecer esta presentación muy completa de los esfuerzos que están realizando yo tengo nada más una duda que me surge al escucharlos vivimos en una época de una gran movilidad humana una migración norte-sur sur-sur pero también sabemos que en la actualidad los migrantes que se van hacia Estados Unidos pasan grandes penurias y muchos son desaparecidos en el camino soy mexicano y conozco muy de cerca esta triste realidad de los migrantes entonces la pregunta es si han establecido mecanismos de cooperación internacional en Mesoamérica con el propósito de identificar a migrantes que hayan sido reportados como personas desaparecidas gracias comisionada Antonia gracias yo también quiero saludar a los peticionarios en especial a las madres yo creo que de las cosas más angustiosas y terribles que le puede pasar a uno como madre es la situación que ustedes están viviendo y simplemente quiero pasarles mi solidaridad y acompañamiento yo quiero también felicitar al Estado por la exposición me parece que están haciendo esfuerzos muy importantes en esta materia y quiero felicitarlo tengo un par de dudas concretas uno es que es el tema de la justicia y los fiscales porque parte de las quejas y denuncias que hacían ciertos familiares es que les pasan cambiando los fiscales y todos sabemos que eso atenta contra las investigaciones porque hay un fiscal que entre que se entere empieza a seguir una línea investigativa luego llega otro y ahí se pierde tiempo muy preciado entonces quisiera saber qué acciones en esa materia se han tomado me pareció no escuchar mucho sobre esa parte y por lo tanto quería saber eso porque sí me parece que es un tema bien complejo poder darle estabilidad también en las investigaciones el otro tema que me llama profundamente la atención es lo que señalaron de desapariciones en los centros de salud y ahí no entiendo cómo puede ser eso quiero estoy tratando más bien de entenderlo porque una cosa es que la persona salga y no vuelva a su hogar pero otra es que hay una persona que esté siendo tratada en un centro de salud y desaparezca del centro de salud no logro entender cómo pasa eso si ustedes tienen una explicación y finalmente una cosa más general que me llama la atención y en esto puedo pecar de ignorancia pero las cifras son bien altas y yo no sé si hay alguna explicación por qué este fenómeno de tantas desapariciones es decir yo porque una cosa son las desapariciones forzadas cuando ha habido ciertas violaciones sistemáticas aparte de las dictaduras ¿cierto? vengo de un país que lo conoce bien pero otra esta situación como un fenómeno social delictual no logro entender por qué y si ustedes han estudiado sé que una pregunta no me la respondan pero lo que más me llama la atención es que estemos en una audiencia hablando de cifras muy altas de desapariciones independientemente si posteriormente son hallados o no son hallados pero no logro entender el fenómeno y en ese sentido me parece importante tratar de entender las causas de eso para poder prevenirlo más allá de la prevención que entiendo que ustedes hablaron de la alerta Emilia y el tema de los menores de edad pero hay un fenómeno ahí que no logro entender no sé si hay alguna explicación para poder atenderlo y evitar que estos números sigan aumentando en el futuro muchas gracias gracias María Claudia muy bien le damos la palabra al relator ya nos vimos con el estado un abrazo fraterno a las madres de las organizaciones simplemente un poco a un darle en esto último por las cifras si ustedes tienen digamos patrones a que obedecen en alguna situación obedece al fenómeno migratorio en otras al crimen organizado en fin o son todas porque cuando uno escucha las distintas versiones parece que fueran como fenómenos individuales y me parece que siempre en estas cosas puede haber patrones entonces y ya que usted dice se han aclarado muchos que arroja cuando se aclaran esos casos gracias son muy bien vamos a a darle ahora sí cinco minutos ¿qué es eso que suena? una alerta espero que no sea alerta no sea Interpol que no sea sí cinco minutos pero les voy a pedir una precisión lo más exacta para ver si podemos aprovechar los minutos que nos quedan le damos la palabra muchas gracias señora presidenta desde sociedad civil vamos a saludar todos los esfuerzos que hace el estado por si tenemos un par de observaciones con respecto a este base unificada todavía existen inconsistencias solo las las cifras reportadas por DINASED son 1557 y las cifras reportadas por fiscalía son 1577 es decir existe una diferencia de 20 personas que aun si fuera una pues ya existe esta inconsistencia y vale decir que esta base de datos solo fue hecha desde el año 2017 cuando como bien dijo Elizabeth ASFADEC ha pedido se participe de estos procesos desde el año 2012 con la creación de ASFADEC y esta página que nos mostró no contó con la participación de los familiares de ASFADEC porque la defensoría del pueblo la anterior defensoría del pueblo propició un proceso de separación entre ASFADEC que creó varias organizaciones de personas desaparecidas entre ellas ASFADEC y DINASED y esto hace que el estado ha hecho una distinción en colaborar solo con ciertos familiares o no sin perjuicio del anterior nada de estos esfuerzos insisto sin desmerecer lo que ha hecho el estado si quiero insistir en que nada de lo que está haciendo el estado ahorita va a poder quitar el dolor que los familiares han sentido históricamente y por eso nosotros queremos insistir en que el estado tiene que reconocer su responsabilidad en todos los casos anteriores a estas medidas adoptadas el tiempo que me queda le voy a agradecer al doctor Mario Melo soy la chimbo y Maribel Angulo son dos señoras que están viendo la audiencia en este momento desde Quito a ellas le pasó algo terrible sus dos hijos fueron entregados al cuidado y protección del estado a través de hospitales públicos y el estado no respondió estas personas desaparecieron en manos de un servicio público de salud lo cual es absolutamente inaudito lo que queremos preguntarle al estado a los colegas que representan el estado que se ha hecho prácticamente en la práctica para que estos hechos no se repitan y para que no haya impunidad por aquellas personas que estaban llamadas a cuidar de estos dos jóvenes y que no han podido dar respuesta en tantos años de desaparición ¿Alguna más? ¿No? Sí considero importante también que la capacitación para los funcionarios que deben velar por las investigaciones tampoco es adecuada puesto que desde la perspectiva de género se ha menoscabado la integridad de las familiares de las víctimas de desaparecidos en el tema digamos cuando ataña a mujeres puesto que ciertas autoridades o ciertos agentes investigativos menoscaban y no le dan la importancia adecuada en este tipo de situaciones por las condiciones de ser mujeres de las personas desaparecidas solamente solamente me voy a permitir utilizar un poco de tiempo para referir al tema de la especialización los colegas del estado han referido acerca de la especialización a los procesos de capacitación que han formado a varios miembros de policía nacional pero no se ha referido nada con respecto a la capacitación a la fiscalía que en la práctica desde las vivencias de las víctimas se puede ver que no existe desgraciadamente las personas encargadas de las unidades desaparecidas dentro de la fiscalía general del estado son personas que han sido removidas de otros o bueno han sido reasignadas desde otras unidades solamente respondiendo a criterios de carga procesal no necesariamente a temas de experiencia o de capacitación y que por desgracia han recibido muy escueta capacitación desde la creación de estas unidades específicas por eso nosotros nos negamos a llamar las unidades especializadas porque en la práctica simplemente no lo son y es una deuda que el estado sigue manteniendo porque mientras los líderes de las investigaciones que son los fiscales sigan sin tener una capacitación las investigaciones van a seguir resultando nulas como hasta hoy concluye muy bien con un minuto extra le damos la palabra al estado para su respuesta comisionadas y comisionados hay que entender un tema técnico respecto de la desaparición de personas cuando uno configura un delito debe existir un sujeto activo que lleve a cabo este delito como les he mencionado en las estadísticas del 93% de los casos son desapariciones voluntarias es decir estamos hablando de la misma persona que decidió bajo distintas circunstancias que existen irse de su hogar o alejarse de algún tipo de comunidad etcétera entonces cuando existe la configuración del tipo penal siempre debe haber alguien que lleve a cabo este delito y cuando las investigaciones nos arrojan que por ejemplo existe un delito de trata de personas o un delito de secuestro esos delitos ya están sancionados en el ordenamiento penal ecuatoriano entonces debemos tomar en cuenta que estas son las dinámicas de las cuales debemos hablar para la construcción de cuáles van a ser los tipos penales porque los tipos penales deben responder a estas dinámicas jurídicas segundo respecto de los casos en particular en donde nos han mencionado el estado ecuatoriano bajo las dinámicas de estas audiencias no consideramos pertinente proveer esta información sin embargo lo que sí ha hecho el estado ecuatoriano respecto de todas estas dinámicas es generar reuniones periódicas con los familiares a fin de poder informar de qué es lo que se está haciendo el 12 de septiembre del 2017 que es la fecha que les hemos planteado yo estuve presente en la reunión en donde asistieron las distintas organizaciones como representante de ASFADEC estuvo Telmo Pacheco y en donde vimos la necesidad de ir analizando estos casos y vieron el sistema y cómo se estaban llevando a cabo estas estadísticas y también les pusimos a disposición para que haya un análisis detrás de esto respecto de la pregunta de movilidad humana del tráfico de migrantes la cooperación internacional sí el estado ecuatoriano tiene una serie de compromisos internacionales el último que firmamos efectivamente fue con el estado mexicano en donde lo que nosotros hemos buscado es un proceso de repatriación de cadáveres en el caso de que existan y segundo cuando hemos encontrado víctimas de personas que están en el exterior en el caso mexicano el año pasado nosotros recuperamos a tres víctimas de trata de personas de nacionalidad ecuatoriana que se encontraba en el estado mexicano no solamente nos hemos limitado a las investigaciones al interno del estado ecuatoriano sino buscar esta colaboración a nivel internacional respecto del fenómeno de desaparecidos que nos estaban planteando las estadísticas nos han permitido identificar patrones que nos han permitido a su vez generar mecanismos de prevención las niñas niños y adolescentes de entre 8 a 18 años desaparecen más justamente en las épocas en donde termina el año escolar y se debe esta desaparición de niñas niños y adolescentes en las épocas que terminan el año escolar porque estas personas han tenido un mal rendimiento no han logrado avanzar al siguiente ciclo escolar y se sienten avergonzados dentro de sus comunidades y familias y deciden salir detrás de esto que es lo que esto nos ha permitido a nosotros hacer a través de los psicólogos educativos que tiene el sistema de educación en el caso ecuatoriano es poder identificar quiénes están en riesgo de perder el año escolar o de no avanzar en el ciclo escolar y a través de eso generar mecanismos con los padres de familia a fin de que sepan afrontar estas problemáticas que se presentan es lo que la data que ustedes pudieron ver el día de hoy nos ha permitido caracterizar y generar mecanismos de prevención detrás de eso y ver cuáles son los patrones también dentro de las estadísticas que nos han mencionado de esta cifra de 20 personas de diferencia entre la cifra de DINASED y de la cifra de fiscalía cuando ustedes hacen un análisis del corte de la cifra entre la cifra proveída por DINASED y la cifra proveída por la fiscalía general del estado estamos hablando de que esos 20 casos fueron resueltos cuando ven a la misma fecha del recorte de esos periodos como lo he mencionado en la exposición el estado ecuatoriano no va a esconder las cifras nuestra política es de transparencia y todos los casos y todas las cifras se encuentran en la página web para que todo el mundo pueda hacer un análisis y un escrutinio público de los datos que nosotros tenemos ahí señora comisionada ante la inquietud respecto de la investigación y actuación administrativa al no estar tipificado el delito de desaparición de personas de desaparición voluntaria de personas esta búsqueda de información se lo hace en un acto administrativo para establecer y recabar la información de las diferentes instituciones y fuentes como se mencionó anteriormente cuando ya esta investigación arroja la vinculación con algún tipo penal como el de secuestro o el de trata de personas se desplaza ese expediente a la unidad que corresponda según el delito que se investiga eventualmente el tema de la actuación administrativa podría dar a pensar de que existe una menor jerarquía de investigación y no es así la jerarquía de la investigación en la que se hace en el acto administrativo como la investigación previa tiene la misma calidad en la búsqueda de información por parte de la Fiscalía General del Estado el Estado ecuatoriano agradece a la comisión que genera estos espacios de diálogo en todo caso y lo que sí debe mostrar es los esfuerzos que ha hecho para cubrir con esta obligación con una obligación de medio pero en la que espera tener los resultados más satisfactorios posibles en todos los escenarios evidentemente por la cantidad de puntos que hay que atender hemos tratado de tener los principales sin perjuicio de que esto es un debate un diálogo que hay que seguirlo construyendo y manteniendo entre las distintas partes muchas gracias a la comisión muchísimas gracias quiero cerrar esta audiencia expresando también mi mensaje de solidaridad a las madres que hoy se han presentado para testimoniar sus angustias su impotencia y su demanda una demanda de justicia una demanda de búsqueda como compromiso del estado ecuatoriano nuestro compromiso como comisión de dar seguimiento a estos hechos para coadyuvar también en la búsqueda de soluciones un saludo y damos por concluida esta audiencia de un saludo para por concluir el apellido que y por la por a el o Gracias.